¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué tal, bro? ¿Cómo andes? Espero que andes muy, muy, pero que muy, muy bien, porque el día de hoy voy a estar regalando esta arma, pero no esta básica, la normal. No, 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 no. Nosotros vamos a estar regalando la trituradora de lava, que, por cierto, el clip que acabas de ver es del video anterior. Si no lo has visto, amigo, no sé qué estás esperando. Te va a salir al final de esto, así que, bueno, si esperaste tanto, espérate a que termine este video y te vas a verlo, ¿vale? Pues, bueno, lo único que vas a necesitar es hacer el comentario de por qué quieres esta arma, por qué te gusta, qué opinas de esta arma, lo que quieras, pero coméntame una sola vez. Si comentas más veces puede que se te descalifique del sorteo, así que no lo hagas. Y si ya comentaste primer comentario, segundo comentario, tercer, amigo, ve y edita tu comentario y ponme algo respectivo al arma, si no, vales pija. El caso es que lo único que tienes que hacer es esto, es agarrar, comentarme algo, darle like al video. La suscripción no es necesaria, evidentemente, suscríbete solamente si te gusta el contenido del canal. Como te dije, el fragmento que viste es de un video anterior, ese es el tipo de contenido que suelo subir, así que, bueno, tú ya sabes a lo que te atienes, ¿eh? También estamos haciendo directos, voy a tratar de que sean un poquito más seguidos que lo que estamos haciendo. Y, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Yo voy a escoger en vivo al ganador. De hecho, voy a hacer una dinámica ahí para escoger al ganador, pero básicamente todo va a ser aleatorio, va a ser absolutamente random. Y, bueno, que gane el mejor, les deseo muchísima suerte a todos. Si tú tienes ganas de probar esta arma, porque puede que ya tengas la trituradora normal, no la versión de lava, entonces puedes probar esta. Ni siquiera yo la voy a tener, imagínate, yo no tengo la trituradora de lava y te la estoy dando a ti, amigo, a ti, para que tú puedas disfrutarla. Cosa que yo no puedo hacer, así que, como te digo, espero que participes. Suerte para ti y para todos los demás. Los voy a ver en directo el viernes, o sea, tienen hoy, mañana y pasado durante la mañana, porque el sorteo lo voy a hacer por alrededor de las 7 de la noche de la hora de México. Un poquito antes, un poquito después, ya lo estaré anunciando después. Entonces, bueno, sería todo de mi parte, ya te digo, participa, gánate esa trituradora, disfrútala cuando te la ganes, solo va a ser una, una sola trituradora que voy a regalar. No me dejan regalar más, como si las trituradoras salieran de los árboles, ¿no? Pero bueno, espero que, bueno, de mi parte es todo, espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, ya sabes, el like y el comentario para estar participando en el sorteo. Y nos vamos a ver, ¿cuándo nos vamos a ver, bro? Ah, pues ya lo sabes, en el próximo video. Adiosito, chau.